Nidos de Koglin, Meow, para que puedas farmear mucho Polo Estelar y también nidos de Krabble, Fercel, entre otros que en su versión Shiny es muy llamativa, por lo que estoy seguro que también buscas nidos por si te falta algún Shiny salvaje. Y si también deseas buscar nidos de un Pokémon para farmear caramelos, y por supuesto los caramelos XL, obviamente para maxear tus Pokémon para PvP o Raids, ¡Ay! ¡Oh my God! Pues todo esto podrás encontrarlo en este video. Ah caray, eso sí me interesa. Hoy les voy a enseñar a cómo encontrar nidos Pokémon actualizados siempre. A lo que me refiero es que aquí, como en otros videos, no te voy a decir que de tal fecha a tal fecha este lugar va a ser un nido de tal Pokémon, sino que te voy a mostrar las mejores aplicaciones y grupos, páginas web, en donde siempre reportan nidos mundiales actualizados. De esta forma, siempre que quieras podrás encontrar el nido que estés buscando en cuestión de segundos, y no tendrás que preocuparte ni por migraciones, entre otras cosas. Así que, sin más que decir, empecemos. ¡Ahora sí viene lo chido! Bueno, cracks, este video lo voy a dividir en dos partes. En este video que están viendo a continuación solamente voy a mostrarte dos. Una es una página web y otra es un grupo de Discord, el cual siempre, siempre reportan nidos actualizados. Y me han convencido al 100% ya que a todos los nidos que he ido, pues para comprobar, siempre me han mandado correctamente. Por ejemplo, quiero un nido de ferro set, ahí me manda un nido de ferro set, mete el transporte, y sí, confirmo que es un nido de ferro set. Lo mismo con nidos de Meowth, que quería farmer polo estelar, ya que por captura de Meowth, recuerden que son 500 polos estelares. Así que busqué uno, y bueno, aparecieron varios, eso sí, ¿vale? Así que me fui a todos, y pues confirmé que todos eran nidos de Meowth. Así que, pues bueno, si necesitas polo estelar, también hay nidos de esos. ¿En serio? Lo que sí, aún no pude encontrar, son los nidos de Travis y Combi. Sí, hay nidos de esos Pokémon, los cuales te dan 750 polo estelar por captura. Pero aún no he encontrado páginas, sitios, aplicaciones que reporten nidos, ¿vale? Estoy en proceso, es por eso que voy a dividir este video en dos partes. Por ahora te voy a dar los nidos de Meowth, para que, pues bueno, ya los vayas conociendo. Y de igual forma, te dan 500 de polo estelar por captura. ¿Este para vosotros? ¡Sí! Hay nidos muy interesantes, entre ellos, por ejemplo, los nidos de Froakle. Que si necesitas guardar ya muchos caramelos para cuando venga su Community Day, pues ya no tengas que estar preocupándote, ¿vale? En el Community Day de Froakle, si es que viene pronto, pues ya simplemente vas a tener que capturar los Shuntos, Rancuno para PvP, Liga, Super, Ultra Ball. Y pues bueno, los XL y caramelos normales ya los tendrás preparados, porque ya estuviste farmeando en nidos. En primer lugar, se van a tener que ir a la descripción del video, donde les voy a estar dejando el link de este primer grupo de Discord, en donde siempre reportan nidos actualizados. Y es de la comunidad Fly Oficial. Que es actualmente uno de los grupos más activos. No solamente reportan nidos, sino hay mucha variedad de cosas. Y obviamente, la más importante son los reportes de nidos actualizados. Que siempre que hay migración, entre otras cosas que afectan también a la aparición de nidos, pues ellos lo tienen todo al día, cracks. Así que pues bueno, hacen clic en el enlace, les va a enviar este apartado, clic en aceptar invitación, luego les va a pedir uno que otro requerimiento para poder ingresar al grupo. Seleccionar su equipo, también les va a pedir que acepten las reglas, etc. Es muy fácil, ¿listo? ¡Sigan viendo! Y una vez hayan aceptado todas las reglas, cracks, pues ahora sí van a poder tener acceso a todos sus canales. Entre los cuales, el más importante es este, reportes de nidos, ¿vale? Esto lo van a encontrar en la parte de abajo, así que van a deslizar un poco más abajo. Y en donde diga aquí a continuación, lo voy a mostrar, por favor presten mucha atención, nidos, nest, aquí se van a quedar. Y tendrán primero que seleccionar, recuerden, cracks, que no todos los Pokémon anidan, ¿vale? Hay ciertos Pokémon que van a estar anidando y otros que no, como Gible, Veldum, Vagon, Dratimis, esos Pokémon no anidan. Obviamente tampoco anidan legendarios, evoluciones en su segunda fase o evolución final también. ¿Eso extraño? Y también muchos otros Pokémon como Audinos, Lobbysters y otros Pokémon que, pues bueno, también dan mucho polvo estará por captura. Así que primero tienen que ir a donde dice Info, Anidan, Nest. ¡Sigan viendo! Aquí ustedes van a poder encontrar cuáles Pokémon son los que actualmente están anidando de diferentes regiones. ¿Listo? De Joen, Canto, Yoto, Sino, etc. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. ¡Oh! Ahí al lado derecho te dice que sí está con posibilidad de Shiny. ¿Listo? Si tiene la estrellita, pues está en su versión Shiny disponible. Así que una vez ya le hayas dado un vistazo de qué Pokémon anida y si estás interesado en uno, pues simplemente te vas a ir a la parte superior, luego vas a ir aquí a Nidos Nest y seleccionarás Reportes Nidos. Aquí tú vas a poder elegir el nido en el cual ustedes estén interesados. ¿Vale, cracks? Cracks, algo que me olvidaba. Si se les resulta demasiado difícil encontrar aquí el canal de Discord donde reportan Nidos, pues más fácil se van a la parte de abajo en la lupa. Van a tener que primero ir a este apartado. Aquí está. Los canales están a la izquierda, los cuales estoy unido. Aquí en el medio, pues ya están todos los servidores de Comunidad Fly Oficial. Y en la parte de abajo en donde está la lupa van a tener que hacerle clic. Y en la parte superior donde dice a dónde te gustaría ir, simplemente escribes lo siguiente. Nidos. ¿En serio? Aquí pues te va a filtrar todos los canales que tenga la palabra Nidos en su nombre. En este caso ya está aquí, Reportes Nidos Comunidad Fly Oficial. Le haces clic y pues automáticamente te va a enviar a este apartado. Bueno, cracks, dependiendo de cuándo estén viendo el video, pues esto va a tener sus respectivas variaciones. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en la parte de más abajo están los nidos de Ferroset. Aquí, por ejemplo, hay unos 1, 2, 3, 4, 5, 5 nidos de Ferroset. ¿Vale? Todos están verificados. Ahora, si vas más arriba, pues acá hay nidos de Jungus, también hay nidos de Pikipek, etc. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un nido de Bunnelby. Si es que, por ejemplo, quieres uno para PvP, te faltan caramelos, aquí está. Y el más llamativo, no podías ser menos, Rocky. Ya sabes, para estar ya farmeando caramelitos, por si viene su Community Day y no te estés preocupando. Por último, ahora puedes conseguir la mayor cantidad de caramelos posibles. Obviamente, no está en su versión Shiny aún, ¿vale, cracks? Así que, pues bueno, es solamente para aclarar si es que tuvieron sus dudas. Nidos de Raflet, etc. En la parte superior, esto es muy importante, ¿vale? Van a tener que ir siempre a la parte superior de todo. Y una vez que ya estamos en la parte superior de todo, aquí ya no puedo subir más, ¿vale, cracks? Van a tener que verificar aquí la fecha, 5 de Marzo de 2023, dependiendo de cuándo estén viendo el video, ¿vale? Así que ahí te indica que estos reportes son actualizados. Bueno, cracks, ahí pueden ver jueves 9 de Marzo, ¿vale? Así que hace cuatro días se hizo este reporte. Tienes que siempre verificar que estos reportes estén al día. Si no, pues al momento de teletransportarte a esa coordenada, a ese nido, pues ese Pokémon no es el que va a anidar, sino va a ser otro completamente diferente. Ahora, cracks, hay algo muy importante. Esto es lo que la verdad yo les sugiero que siempre vean el video completo, porque siempre menciono cosas muy, pero que muy importantes. Hay tres cosas las cuales afectan al spawn de nidos. A lo que me refiero es que si vas a un nido que dice que es nido de Sparrow, después de un tiempo ya no va a ser nido de Sparrow, quizás sea nido de Meowth. Así que esas tres cosas van a afectar, ¿vale? Presten mucha atención. La última migración, bueno, en mi caso, surgió el 1 de Marzo, ¿vale? Hasta el 15 de Marzo, total de 15 días, 14 más o menos, pues van a estar disponibles estos nidos. Obviamente con los respectivos Pokémon que indican aquí, ¿vale? ¡Oh, qué interesante! Para que recordemos que esos lugares siempre son nidos de algún Pokémon. No siempre son del mismo, pero siempre son nidos. ¿En serio? Pues sí, wey, no mames. La segunda cosa que afecta al nido es el inicio o término de un evento. A veces cuando en Pokémon GO se implementa un nuevo evento como el evento multicolor, entre otros, pues estos nidos se ven afectados, por lo que migran, ¿vale? Lo mismo pasa si termina un evento antes de la respectiva migración. Así que eso puede afectar a que, pues, el nido el cual te ha estado transportado ya no sea, por ejemplo, el nido de Ferros, sino sea nido de Grubba. La tercera cosa que afecta es una nueva temporada de la Go Barley. Esto, si, por ejemplo, dependiendo de cuándo veas el video, no creo que te toque justo, ya que una nueva temporada inicia después de meses. Así que, pues, bueno, esto la verdad no lo tomes tanto en cuenta. Pero si te toca justo una migración cuando haya empezado una nueva temporada... ¡Ajá, se mamó! Pues ahí ya está tu explicación de por qué el nido el cual te ha estado transportado ya no es nido, por ejemplo, de Totoday, sino nido de Cyndaquil. Y otra cosa muy interesante de este canal es en donde dice aquí, obviamente, en el mismo apartado, Nidos Nest, en inglés, dale lo mismo. Nidos puntos, seleccionas y, pues, aquí te van a mandar coordenadas de diferentes nidos, pero no te reportan qué Pokémon está neando ahí. Solamente te dicen que esa coordenada es un nido donde te vayas a teletransportar, ¿vale? Lo que tú puedes hacer aquí es, por ejemplo, hacer un check de nidos. Te teletransportas a una coordenada y verificas qué Pokémon está neando ahí. Si, por ejemplo, te encuentras con nidos de Combi, te puedes encontrar nidos de Travish, etc. Y ya después tú puedes reportar en grupos de Discord, WhatsApp, qué tipo de nidos he encontrado. Y, pues, bueno, de esa manera ayudas también a la comunidad. Porque es lo que un hombre hace. Pero, bueno, vamos directamente a corroborar si es un nido. Así que para ello simplemente vas a tener que hacer clic aquí, presionar unos cuantos segundos. Aquí, por ejemplo, nuevo reporte de nido, Ferroset. Mantengo unos cuantos segundos y, pues, le hago clic en copiar texto. Aquí voy a abrir mi blog de notas digital, ¿vale? No te permite copiar solamente la cornea. Te copia todo, cracks. Es el único inconveniente. O quizá estoy usando mal el canal, el servidor, ¿vale? Así que, pues, bueno, una vez lo hayas copiado en tu blog de notas. Es la única forma que he hallado para copiar la coordenada. Pues aquí verifica que sea la coordenada a la cual estás copiando, ¿vale? No vayas a copiar otra cosa. Seleccionamos y nos vamos a nuestro Pokémon GO. Bueno, cracks. Verifiquen previamente que dos horas antes no hayan interactuado con nada para así evitar el softbound. Ahora, si, por ejemplo, están haciendo un check de nidos, ¿vale? Esto me refiero a que, por ejemplo, hay nidos los cuales son muy pequeños y los cuales no hay tanto spawn de ese Pokémon. Así que puedes buscar otro nido, ¿vale? Simplemente vas al grupo de Discord y, pues, aquí seleccionas otro. Y verifica si es un nido bastante grande, pues, obviamente, va a haber un mayor spawn. Bueno, cracks. Aquí ya me pareció un ferro set apenas me teletransporté a ese nido. Vamos a corroborar si es Shiny y, pues, no. Ahora, un consejo que les doy. No sé si les funciona a ustedes, pero cada vez que me teletransportaba a un nido y, pues, capturaba el Pokémon de esa especie que estaba nidando ahí, siempre me salía su versión Shiny. No sé por qué, pero al momento de ir a un nido y querer capturar el Shiny, pues, te sale a los 50, 30 o 100 vistos. Dependiendo del Shiny Rate de ese Pokémon. En este caso, ferro set tiene un Shiny Rate muy alto. Así que vas a tener que ver una cierta cantidad de ferro set para que así, pues, puedas conseguir el Shiny. Vamos a caminar un poco por aquí. Y, miren, cracks, aquí aparecieron otros dos ferro set. Corrogramos si es Shiny y tampoco, crack. Si te faltan caramelos, pues, perfecto. Aquí te indica si vas al radar de la parte inferior derecha que también están spawneando una gran cantidad de ferro set. Así que si le haces click, pues, te indica en qué Poképarada vas a tener que ir para que así te spawneen los respectivos Pokémon. Y, pues, bueno, cracks, aquí está tres ferro set en un solo, bueno, en un solo spawn, ¿vale? Aquí están. Vamos a corroborar si sale un Shiny, pues, perfecto, se derrte de la cuenta. Y si no, pues, no. Vale, cracks, así que, pues, bueno, aquí ustedes ya van a poder. Farmear caramelos, hacer el Shiny, bueno, conseguir el Shiny, perdón, Shiny Shake, ya ustedes saben, o dependiendo. Bueno, cracks, aquí yo ya he corroborado todos los Nios que más me interesaban. Nios de Mian para finales por los estelares. Nios de ferro set para conseguir el Shiny que aún me falta. Nios de Kragorn. También Nios de Dribur que quisieron Excadrill para la Liga Master. Me faltan muchos caramelos. Y todos están 100% comprobados. Así que acá les dejo un gran aporte, cracks, con respecto a los Nios. Ahora sí, vamos con el siguiente. Ahora, cracks, aquí PokéCord App, ¿vale? Esta es una aplicación desarrollada por Ciencia Geek. Lamentablemente, al ir al apartado de Nidos o Nest, pues, me teletransporté a todos estos y ninguno era Nido de lo que correspondientemente decía, ¿vale? Por ejemplo, me iba Nidos de Kragorn. Al final, eran Nidos de Cubon. Entonces, la aplicación está muy desactualizada. Pero me puse a buscar aquí en mi navegador y lo encontré. La página de Ciencia Geek en donde reporta Nidos actualizados. Lo voy a dejar en la descripción del video para que así, pues, vayan directamente y no se pierdan buscándolo. Más abajo, aquí te dice lista de Nidos actualizadas de Pokémon GO. Más abajo, válidas del 15 de marzo de 2023. Aquí te dice cuánto falta para la siguiente migración. Seis días a partir del 9 de marzo. Les dije, 15 de marzo es la siguiente migración. Así que acá te dice todo, cracks. La información que necesitas saber sobre los Nidos la vas a poder encontrar aquí. Y más abajo, pues, están los respectivos Nidos. Sus coordenadas, en qué país se encuentran. Y, pues, aquí está, de verdad, yo ya lo he comprobado, cracks, Nidos de Meowth. Vamos ahora sí a corroborar un Nido de Meowth, ¿vale? Y lo que me gusta es que si vas a la parte de abajo en donde dice Search, simplemente buscas el Pokémon en el cual estás interesado. ¿Listo? Acá, por ejemplo, vamos a buscar Meowth. Te filtra, pues, correspondientemente a lo que hayas escrito arriba. Vamos a ver uno que se encuentra. Bueno, en este caso se encuentran tres en Estados Unidos, uno en China y uno en Reino Unido. Vamos a irnos a China, ya que siempre hay, bueno, muchas Poképaradas, los cuales garantizan un gran spawn de esta especie. Así que nos teletransportamos y esperemos a que cargue el mapa. Bien, cracks, aquí ya me he teletransportado. Es un Nido que, la verdad, veo que es bastante grande. Hasta, bueno, no alcanzo a ver con el mapa aquí desde este punto de vista. Pero se expande a una gran distancia. Así que es un Nido, la verdad, un poco... Yo no le sugiero que se teletransporten en Nidos o muy pequeños o como este estilo demasiado grandes. Ya que, pues, bueno, el spawn suele estar muy dividido, si es en este caso grande. Aquí me aparecieron dos Meowths, ¿vale? Vamos a proceder a capturar uno para ver cuántos polos estelares nos da. Y, pues, bueno, como les dije, ahí vieron 574 por captura del día se multiplicó. Así que vamos a capturar uno que nos da... Para ver cuántos polos nos da, ahí vieron, 2300 polos estelares por ser primera captura del día. Si capturan un Meowth, pues, ahí está su recompensa. Pero ahora vamos a ver cuántos polos estelares nos da, sin nada de bonus. Por primera captura del día. Y, bueno, son 500 polos estelares. Así que, pues, bueno, es un Nido, la verdad, como yo les dije, no les recomiendo tanto este tipo de Nidos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, para buscar otro Meowth, tengo que ir a esa Pokeparada que se encuentra más arriba. Y si no hay un Meowth, pues, tengo que ir a otro que se encuentra mucho más lejos. Y ahí, pues, pierdo una gran cantidad de tiempo. Aquí me apareció otro. Les recomiendo que vayan a una velocidad media, ¿vale? Ya que suelen aparecer en el camino. No siempre suelen aparecer, por ejemplo, en este caso, Meowth en las Pokeparadas. A mitad del camino, entre una Pokeparada y otra, va a aparecer uno, dos, tres, si tienes mucha suerte. Y, miren, cracks, en este caso veo que sí es un spawn bastante confiable. Ya me aparecieron cinco Meowths. Estoy contando mal. Cinco por cinco son 25. Bueno, 2,500 de polvo estelar. Creo que acá atrás hay otro. No, son. Bueno, 2,500 de polvo estelar que vas a poder farmear solamente en este Nido ahorita mismo. Si vas a esa Pokeparada de arriba, pues, vas a poder seguir capturando más Meowths. Y así, pues, va recorriendo todo el Nido, ¿vale, cracks? Se van a dar toda la vuelta y van a volver al punto A donde empezaron. Y así, pues, van a capturar 20, 100 Meowths. Y no sé cuántos polvos estelares son. En resumen, sería una gran cantidad de polvos estelares, ¿vale, cracks? Así que aún seguiré buscando aplicaciones para encontrar Nidos de Kombi, Travish, Pokémon, que dan mucho más polvo estelar, ¿vale? Así que no olviden estar suscritos, atirar la campanita para no perderse ninguno de estos videos. Porque es lo que un hombre hace. Ya les di mis consejos de los Nidos, todo lo que necesitan saber sobre ellos. Así que esta información es completa. Aún así, voy a subir la siguiente parte en unos cuantos días. Yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.